Mejor Sola que me han acompañado, que verdad es. Bueno, hoy os traigo un look de Becky G en el vídeo musical de Sola, que luego a continuación salta corriendo, continuará del siguiente vídeo que es Mambo. Pues nada, este es el look, si os gusta el look o os gusta también ella, pues quedaros a ver el vídeo. Voy a empezar a explicar el maquillaje de Becky G en el vídeo musical de Sola. La base de maquillaje ya la tengo aplicada y lo pongo. Ahora vamos a pasar a las sombras. Vamos a aplicar en todo el párpado una sombra color carne. Yo voy a aplicar esta. Ahora yo voy a coger una paleta pequeña que tengo de cuatro sombras. Hay una blanca, una gris más oscura, una más clara y una negra. Ahora, con una brocha, yo siempre cojo esta porque es torcida y me cuesta menos trabajo hacer lo que es la forma esta de la banana. Voy a coger un poquito de sombra negra. Ahora que cojo esto y me lo pongo aquí. Pues muy sencillo, esta sombra es negra y como se me vaya cayendo la sombra aquí a la cara ya hago un desastre con el maquillaje. Entonces prefiero evitar eso y ponerme aquí un panuelo o un papel. Bueno, ya que hemos hecho esta forma, lo que vamos a hacer, como Becky G tiene los ojos más bien pequeños, no los tiene muy grandes. Si los tiene más bien, siempre se me pide así los ojitos hacia arriba, largaditos. Yo la comparo mucho con Codarna García, con esta actriz colombiana porque no se le veo un ligero aire. Entonces tiene los ojos muy parecidos. Lo que vamos a hacer es, cogemos con la puntita de la brocha un poco y vamos a hacer, la sombra la vamos a subir hacia arriba. Para alargar el ojo y hacerlo un poquito más pequeño pero alargado. Ahí. ¿Veis? Y vamos a dejar un poco que deje ahí un poco de rabito que se quede hacia arriba. Y ahora hacemos lo mismo con el... Bien, ahora voy a utilizar este gris de la paleta esta pequeña, este gris. Y lo voy a... Vamos a ver, os explico. Voy a ir maquillando justo por donde he dejado el pico este pero por aquí, hacia por fuera. Cogemos. Partimos de esta base. De fuera hacia adentro. Y llegamos hasta aquí. Ahí. 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 Y ahora, una vez que hemos hecho esto de fuera, vamos a coger la sombra de esta gris más clara. Yo voy a utilizar esta brocha. Y vamos a maquillar lo de dentro. Esto, justo aquí el párpado móvil. Y ahora, con la misma brocha, vamos a difuminar la sombra negra, pero la vamos a meter también a la misma vez un poco hacia adentro. Esto es lo que vamos a hacer. Pondremos esto. Y lo mismo en el otro ojo. Bueno, ahora vamos a coger un lápiz negro y vamos a pintar la línea del agua por dentro del ojo para hacer el ojo más pequeño. Esto tenemos que repetirlo varias veces porque la línea del agua, pues, se va yendo. Se va yendo de parpadear, de las lágrimas. Y tendremos que... Pasamos a leerla ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que hayamos terminado con el leder light, vamos a coger otra vez el lápiz negro. Vamos otra vez a repasar la línea del agua. También lo que podemos hacer para que pinte más es poner el lápiz un rato en la lámpara que tengamos, para que se derrita un poco. Vamos a ir punteando las pestañas de abajo. Bien, la máscara de pestañas, no nos vamos a rizar las pestañas ni nada. Se trata de llevar las pestañas hacia los laterales para hacer el ojo más alargado. Entonces, empezamos por la raíz, en zigzag. Hacemos toda la raíz en zigzag. Aquí subimos hacia arriba. Y ahora, de mitad al exterior, vamos haciéndolo hacia afuera. Aquí se me ha ido un poquito, bueno, eso ahora lo corregimos. Y así, vamos marcando bastante máscara, sobre todo aquí en la esquina, en donde tenemos que insistir más. Pasamos a los labios. Vamos a coger un perfilador granate, un color granate, o tirando un poco a berenjena o rojo. Los labios, si habéis fijado, tienen el labio de arriba más fino que el de abajo. Y esta forma de aquí, de corazón, la tiene en forma de pico. Entonces vamos a intentar hacerlo lo más parecido. Bueno, no sé si habréis fijado, pero el labio de arriba ha intentado un poco hacerlo más fino. Bueno, entonces lo que he hecho es, me he ido comiendo un poco el ascomisura de los labios. Y en el de abajo he ido alrededor, justo por fuera, para que este se vea más grande que el de arriba. Ahora vamos a maquillarlo. Bueno, el color de los labios, aún no he sabido exactamente qué color lleva. Porque es un rojo que tira naranja, yo qué sé, es un... no sabía deciros exactamente. Entonces, bueno, coger un color labial rojo o el que tengáis. Yo voy a coger este tono y a ver qué tal queda. Bueno, pues, bueno, yo creo que más o menos, pero es que el color exacto es muy difícil. Vamos a pasar al colorete. El colorete, vamos a ver, tampoco se lo aprecia muy bien, pero más o menos. Yo creo que podría llevar un color así, entre granate y marrón. Voy a coger la brocha, que yo voy a utilizar esta, y lo vamos a aplicar justo aquí. Haciendo círculos. Entre la mejilla y la parte de abajo del pómulo. Y así, algo entre medias. Ahora aplicamos un poco en la nariz para afinarla. Ahí. En la frente y un poco en la barbilla. Y nada, ahora por último lo que deberíamos de hacer es otra vez repasar la línea de agua. Este sería lo que es el maquillaje que lleva ella, más o menos. Es que tampoco en el vídeo se queda muy aclarado cómo va. Pero bueno, me voy a acercar, como siempre hago. No tiene mucha historia, tampoco es que vaya muy recargada de maquillaje. Y bueno, ya os voy a explicar más o menos el cabello. Cómo lo lleva. Y cómo yo más o menos he intentado hacerme lo que se parezca. En el cuarto de baño. ¿Qué he hecho con el pelo? Ella lleva unas ondas muy sueltas. Que no están muy marcadas. Más bien, parece que se lo ha lavado y se lo ha dejado al aire. Pero en realidad no es así. Es muy difícil, ojalá se quedara el pelo así. ¿Qué es lo que he hecho? Pues me he aplicado espuma y me lo he secado con el difusor. Esto es un difusor. Pero ahora te vamos a retocarnos lo que es la parte del filo. Entonces, yo mientras me estaba maquillando, estaba terminando de maquillarme. He puesto la plancha a calentar. Y vamos a ver la parte de adelante. Es muy sencillo. Yo solo colocamos el flequillo con la raya en medio. He quitado estas pinzas y bueno. Lo primero, voy a echar la cabeza hacia abajo para que me dé volumen el pelo. Hacen así. Y ahora así para atrás. Uf, con cuidado porque te puedes marear. Plancha en mano. Ahora. A ver, a ver. Se ha quedado un poquito, por eso hay que retocarlo. Cojo solo lo que es el flequillo, la parte de adelante. Esto también. Ahí. Todo lo que sea flequillo más corto, lo cogeis. La plancha. Aquí. Damos una vuelta. Y, 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 y. Así, 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 así. Y rematamos en la punta. A ver. Abrimos. Para ver cómo va quedando. Ya se va quedando más parecido. Pero todavía no está. Volvemos a coger. Esto es hasta que, hasta que se quede bien. Ahora la voy a pasar un poco más despacio. Para que se marque más. Ahí, 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 ahí. Y marcando la punta. A ver. Va bien, ¿no? Ahora sí, sí va marcando aquí la forma. Y ya está. ¿Qué os parece? Ya está terminado el Udebekiri. Mejor me quedo sola. Pues nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo sobre los famosas.